qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo unboxing review aquí en DinoHobby bueno pues el día de hoy pues quiero mostrarles una figurita que llegó a la colección es de la marca Kaiyodo de la marca Chocolosaurus bueno marca Kaiyodo y es de los Chocolosaurus bueno le quiero hacer este unboxing ya que por lo regular no se consiguen unas bueno yo la verdad no han conseguido una una figurita de éstas en perfecto estado y como se debe de adquirir o sea nuevecita aquí si él con el sello sin violar y su bolsita original ok por lo regular pues se consiguen las figuras Kaiyodo en sobrecitos como de este tipo no y traen aquí su su guía de figuritas y por lo regular así se consiguen como de este tipo o en es como estos sobrecitos ok ya había yo tenido de este tipo de figuritas en bolsa pero ya me llegaron abiertas como ésta y pues el sello violado no ahí tengo más pero no había yo tenido la oportunidad de que llegara o que adquiriera hay una figura así tal cual nuevecita ahí le quiero este dar las gracias al amigo Arturo PC un saludo amigo por haberme hecho el favor de haberme vendido esta figurita nuevecita miren sin violar y bueno aquí trae indicando que figura es es de la serie 1 y aquí dice Chocolosaurus viene me parece que es chino japonés no sé la verdad que que idioma sea hecho en china y pues aquí está el logo de Kaiyodo Chocolosaurus ok vamos a tratar de abrirlo con cuidado ya que es muy delicada la calcomania y se puede se puede romper no entonces con mucho cuidadito les quiero mostrar cómo viene cómo deberían de uno adquirir estas figuritas no mire la bolsa completamente sellada de la parte de atrás y esta es la parte de enfrente ok para que le den un vistazo y bueno se me olvidó traer mi tijeritas para abrir la bolsa bueno aquí están las amigas tijeras vamos a abrir con cuidado a ver que no me hubiera gustado abrirlo pero dije pues les quiero mostrar no hacerles un pequeño videito para que tengan una idea de cómo cómo llegan en realidad o cómo se venden por allá en japón china estas figuritas de Chocolosaurus que son muy comunes por allá y pero ya no son tan fáciles de adquirir así tal cual nuevecitos no bueno pues aquí se abre y miren así viene nuestra figurita miren trae dos dos etiquetas miren para que lo chequen más de cerca ahí viene el nombre de la del pez y es de la serie 1 aquí nos marca que es Cayodo el nombre de la del animal serie de inotales hasta abajo marca de inotales en la parte de atrás pues bueno vienen las instrucciones de cómo cómo armarlo ok aquí lo dejamos a un lado y aquí viene pues toda la serie la serie 1 todas las figuritas que constan que constan de ellas son tiranosaurio dimetrodon diplocaulus es un esqueleto de rex un triceratops o esqueleto el pez que que adquirimos es este el número 15 vienen numerados un pez primitivo un ave del terror una monite bueno pues ahí se alcanzan a ver todos todos los que son la serie 1 son 24 piezas son 24 piezas de eso consta la serie 1 ok la parte de atrás ahí para que lo chequen bien ok y bueno vamos a sacar nuestro pez chequen esta hermosura eso es lo que tiene Cayodo que es a pesar de que son miniaturas es lo mejor que he visto en 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 detalle en pintura chequen las escamas las aletas la cabeza el repintado de la misma miren hermoso eh a mí me 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 es parecido mucho al celacanto miren para que lo chequen muy bonito lo ponemos acá abajito y sacamos las demás piezas aquí trae su basecita miren esta es su base de nuestra figurita y en la parte de abajo viene el número 15 cayudo que es aquí en la tarjeta número 15 aquí está y aquí mismo nos marca 15 ok bueno esta es su basecita y trae las dos aletas pueden checar la textura es hermoso eh miren chulada eh otras figuritas son vienen completamente desarmadas pero esta no que hay que ponerle las patas el lomo todo eso pero esta no a ver a ver vamos a ver como va a ver vamos a a verle aquí como esta el asunto asi es ay chequen esto es de plástico plástico duro se me olvido comentarles es de un plástico duro a ver vamos a ver aquí como esta la movida ok y el otro son fácil de ensamblar al contrario es muy divertido eh miren este pues nada mas fueron las dos aletas chequen ah esta miren y asi ya queda ensamblado nuestro pez nuestro pez y bueno ya nomas le ponemos su su basecita aqui en la parte de abajo trae un orificio y solamente aquí ensamblamos miren listo listo para ir a la repisa de los demas cayodos que tal eh muy bonito no creen le digo es un plástico duro si se cae pues labrero es mas facil que se rompan estas partecitas se llega a caer pero esto no es un poco dificil que se rompa ya si lo pisas o asi si le damos en la torre no pero si les recomiendo estas figuritas estas figuritas rondan por lo regular sueltas depende eh la figura y y que serie sean entonces las primeritas series son un poco mas comunes se consiguen de 100 150 200 pero ya hay figuritas de cayodo de este tipo que valen hasta 500 600 pesos entonces ahí les dejo este pequeño review unboxing de esta figura de la marca cayodo de chocolosaurus aquí lo dejamos abajito y por último les vuelvo a mostrar el sobrecito de chocolosaurus de esta figura hermoso no y repito muchas gracias mi arturo pc por esta figurita te agradezco amigo un abrazote bueno pues los dejo con este videito ahí próximamente voy a subir más he andado un poco ocupadón pero ya y con gusto voy a ir subiendo más videos ahí si quieren que suba más videos de de figuras cayodo para mostrárselas pues con gusto lo haré ahí suscríbanse dejen sus comentarios aquí abajito y bueno un abrazote hasta luego cuídense porque esto de la pandemia no ha bajado eh si es que vamos a seguirnos cuidando amigos un abrazo y hasta luego hasta un nuevo video review unboxing aquí en dinofobie hasta luego amigos